Esta noche tengo el gusto de encontrarme aquí compartiendo escenario a un cantante que admiro, que admiro mucho y lo reconozco y reconozco mucho su trayectoria. Muchísimas gracias a mi compa Tío Nevarez, que esta noche tengo el gustazo de invitarlo a cantar con mi banda La Fregona. ¡Compa Tío! Muchas gracias compadre, dame la mano viejo, muchas gracias a mi compa Macario y La Fregona. Gracias plebes, a todos ustedes, a toda la musicada, gracias a todos los organizadores, a mi compa Titino, al compa Rojas y a todo el público de todo el Estado de México, el DF y hasta donde alcance La Fregona. Muchas gracias por esta oportunidad y a darle viejón, ánimo. Mi compa Tío, un tema que por ahí se hiciera famoso, allá con toda la plebe, Culiacán, Sinaloa, hago los temas rancheritos, pero aquí para toda la gallada que nos está acompañando mi tío, el tema de la güerecita, plebe. ¡Échale canijos, ánimo! ¡Déjala caer viejón! ¡Ánimo! ¡Áñue! ¡Échale nada viejón! ¡Ésta fregona! ¡Ánimo! 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 Fuerecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste estás Olvidarás Olvidarás mis quereres Y al cabo va que los quiere Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una catrina muy coqueta y singular Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Y las uñas de color Y las uñas de color Y la uñas de color Y la uñas de color Usa rocas Las nequillas Las naguas a las rodillas tal vez sean por la calor Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete no ha de haber formalidad Y ahora sí, mi guarejero Escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me quiso amar Muchas gracias Santa María, gracias Gracias a los plebes de la banda La Fregona, mi compa Macario Muchas gracias muchachos y que sigan los éxitos Su compa Tío Nevares, síganme apoyando también, gracias Con permiso, gracias ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!